Internacional Siria, Estado Islámico detendrá a los que vean la televisión durante el Ramadán. El grupo yajidista Estado Islámico ha anunciado que detendrá a cualquier persona que vea la televisión durante el mes del Ramadán en las zonas que controlan en los alrededores de la capital de Siria, Damasco. Según ha informado la cadena de televisión Kurda Radau, la gente debe pasar su tiempo durante el Ramadán rezando a Dios. Ver la televisión es Haram, prohibido, y no está permitido durante el Ramadán. Ha indicado en pampletos recogidos por activistas opositores. El grupo yajidista publicó comunicados similares en la localidad de Deir el-Zor, uno de sus bastiones en el norte de Siria, advirtiendo de que multaría y detendría a aquellos que no sigan sus normas durante el citado mes. El año pasado el Estado Islámico declaró que la gente solo trabajaría dos horas al día durante el Ramadán en la localidad de Mosul, la principal ciudad de Irak que se encuentra en sus manos, y prohibió a las mujeres salir de casa, según ha informado Europa Press.